Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso que conmocionó al mundo entero y en especial a la comunidad gótica en 2007. Sophie Lancaster fue la víctima de un crimen de odio. Perdió la vida intentando proteger el cuerpo inconsciente de su novio Robert Mulvey. Un crimen sin sentido y un nombre que no debe ser olvidado. ¿Intrigados? Pero antes, no olvides suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dale a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de Sophie Lancaster, asesinada por ser diferente. Imagina que el único motivo de tu muerte sea tu ropa, tu maquillaje, la música que escuchas, tu identidad. Que el odio de otra persona pueda ser tan ignorante e irracional como para negarte el derecho a vivir solo por este hecho. Recuerdo cuando salió la noticia de que habían asesinado a Sophie Lancaster. Por eso es un caso que quería tratar desde el principio en el canal. Fue un suceso que rápidamente se extendió dentro de la comunidad gótica y que conmocionó a muchos y ayudó a crear concienciación. Cuando sucedió, yo tenía casi la misma edad que Sophie y recuerdo pensar que algo así podría habernos sucedido a mí o a mis amigos, que también pertenecíamos a la subcultura gótica. Porque cuando eres diferente, el acoso es constante. Sophie Lancaster nació el 26 de noviembre de 1986 en Lancashire, Inglaterra. Desde pequeña, Sophie siempre había sido diferente, más introvertida, prefería quedarse leyendo, escribiendo o pintando antes que salir ahí fuera a jugar. Era muy fan de Harry Potter y seguía siéndolo hasta sus últimos días. Su madre la describió como una niña muy cariñosa y singular, dulce y empática. Cuando Sophie comenzó el instituto y pasó a la adolescencia, comenzó a sentirse identificada con el movimiento gótico, su música y lo que englobaba la subcultura. Así que comenzó a expresar estos gustos a través de su estética. Primero se tiñó el pelo de negro y más adelante se hizo sus características rastras. Dentro de la subcultura gótica encontró un grupo de amigos, a los que consideraba prácticamente una familia. Desde que comenzó esta nueva etapa, se la veía mucho más feliz y segura de sí misma. Todos tenían gustos similares, musicalmente, culturalmente y estéticamente. Se apoyaban mucho entre ellos y por fin ella sentía que se podía expresar y ser ella misma. Disfrutaba mucho con la música y le encantó ir a conciertos y conocer gente. Fue en ese grupo de amigos donde conoció a Robert Molby. Fue una auténtica historia de amor. En cuanto se conocieron, conectaron. Tenían los mismos gustos, escuchaban la misma música y ambos vestían con estética gótica. Los que los conocieron los describen como almas gemelas. Sacaban lo mejor el uno del otro. Eran la pareja perfecta. Se les veían muy felices y ellos estaban deseando pasar el resto de su vida juntos. Fue por eso que decidieron irse a vivir juntos, a un pequeño piso en Baycap. En aquel momento ya llevaban tres años saliendo. Robert tenía 21 años y era estudiante de arte y Sophie tenía 20 y estaba a punto de comenzar sus estudios de licenciatura en inglés. Era una etapa muy feliz para ellos. Tenían todo lo que podían desear. Pero todo cambiaría la noche del 11 de agosto del 2007. Empezó como un día cualquiera. Sophie y Robert habían ido a ver a su amigo y pasaron la tarde en su casa. Sobre las 11.45 de la noche decidieron poner rumbo a su casa de nuevo y salieron de casa de su amigo. De camino, yendo por Market Street, pararon en un establecimiento a comprar cigarrillos. Allí se encontraron un grupo de chicas a las que les dio mucha curiosidad el aspecto de la pareja. Su ropa, sus piercings, su maquillaje. Así que entablaron una conversación con ellos. Después de un rato hablando parecía que se estaban llevando bastante bien. Así que las chicas le invitaron a ir con ellas al skatepark del parque Stabilly. Cuando llegaron allí había más gente, otros grupos reunidos en el skatepark y ellos siguieron hablando con su nuevo grupo de amigas. Robert compartió sus cigarrillos con ellas y se hicieron fotos juntos. A la una de la mañana aproximadamente, la pareja decidió volver a su piso. Pero mientras se iban, pudieron escuchar a un grupo de cinco adolescentes comentando cómo querían pegarles por cómo iban vestidos. Especialmente a Robert. Se comentó durante el juicio que uno de ellos intentó evitar el ataque, pero aún no sabemos quién exactamente, porque cuando salieron los reportes del juicio eran todos menores de edad y no podían decir sus nombres. Entonces comenzó el acoso. Los cinco los siguieron gritándoles góticos, mosheres, freaks y demás cosas. Al principio centrándose más en Robert, porque un chico vistiéndose así no era aceptable. Cuando eres gótico y llevas una estética diferente, eso es algo que tienes que soportar muy a menudo. Ellos les ignoraban y seguían caminando, lo cual solo les enfureció más. El caso es que finalmente los cinco se balanzaron sobre Robert. Primero le dieron un puñetazo en la cara y Robert intentó mantener la compostura. Sonrió e intentó seguir yéndose con Sophie. Luego le dieron más puñetazos y patadas hasta dejarlo en el suelo. Entonces uno de ellos le preguntó sarcásticamente, ¿quieres una ambulancia? Cuando Robert le contestó que no, se pusieron aún más violentos, pegándole patadas, puñetazos, especialmente en la cabeza, hasta dejarle completamente inconsciente. Sophie suplicaba que parasen, pero no lo hicieron. Seguían dándole patadas y pisotones en la cabeza. El grupo comenzó a alejarse y Sophie consiguió llegar hasta el cuerpo inconsciente de Robert. Lloraba y gritaba pidiendo ayuda y puso su cuerpo sobre el de su novio para protegerlo. Dos de los adolescentes se dieron la vuelta y volvieron hacia Robert y Sophie. Sophie estaba de rodillas, intentando proteger el cuerpo de Robert, pensando que volvían a seguir atacándole y entonces comenzaron a atacarla a ella, de forma extremadamente violenta. Le dieron patadas y puñetazos por todas partes, pero especialmente en la cabeza. Saltaron sobre su cabeza y le dieron fuertes pisotones. Fue un ataque mucho más brutal y violento que el de Robert. Vamos a ver. Atacaron a una mujer joven que estaba de rodillas suplicando ayuda. Saltaron sobre su cabeza y le dieron patadas y pisotones en la cara. El grupo de adolescentes se marchó y les dejó a ambos inconscientes en el suelo, en un charco de su propia sangre. Una chica que vio a la pareja tirada en el suelo llamó a una ambulancia. Se puede escuchar la desesperación en su voz. ¡Suscríbete al canal! En el juicio se dijo que durante esta llamada uno de los chicos del grupo que previamente les había agredido se quedó para socorrer a la pareja. De nuevo no se mencionó su nombre, pero en teoría se quedó con la chica y utilizó su propia camiseta para acomodarles la cabeza a ambos y girársela para ayudarles a respirar. Cuando llegó la ambulancia y los paramédicos vieron a Robert y Sophie, estaban en tan mal estado, sus caras estaban tan destrozadas, tan amoratadas, tan llenas de sangre, de golpes e hinchadas, que no sabían diferenciar quién era el chico y quién era la chica. Los dos estaban en estado crítico y los llevaron apresuradamente al hospital, donde los tuvieron en cuidados intensivos. La policía necesitaba identificarlos rápidamente para averiguar qué podría haber sucedido. En primer lugar, identificaron a Robert, porque llevaba su carnet de identidad en el bolsillo, pero no lograban saber quién era la otra víctima. La policía fue a casa de los padres de Robert Molby y les informaron sobre el ataque, a lo que ellos contestaron que lo más probable sería que la otra víctima fuera su novia, Sophie Lancaster. La madre de Sophie, Sylvia, había salido la mañana siguiente a hacer unos recados. Vivía a unos 11 kilómetros de donde vivía la pareja. Cuando llegó a casa, se encontró una carta de la policía diciendo que por favor se pusiera en contacto con ellos cuanto antes. Sylvia, encima, se había olvidado el móvil en casa esa mañana, así que cuando lo cogió se dio cuenta de que tenía muchísimas llamadas perdidas del hermano de Sophie, Adam. Adam le informó de que Sophie había sido atacada y estaba en cuidados intensivos en el hospital y que él ya iba de camino para allá. Cuando Sylvia llegó al hospital, la cara de su hija estaba tan destrozada que no era capaz de reconocerla, su propia madre. Tenía las orejas muy hinchadas y llenas de pus que casi doblaban en su tamaño. La cara la tenía completamente hinchada y amoratada, sus rasgos estaban totalmente imperceptibles. Tenía marcas de suelas, de zapatos a ambos lados de su cara de lo fuerte que le habían pisado la cabeza. Le habían arrancado mechones enteros durante el ataque, hasta el punto que donde faltaban los mechones también faltaba la piel del cuero cabelludo. La familia de Robert también le velaba en el hospital. Él también estaba en muy mal estado. Le habían pateado tan fuerte la cabeza que tenía un derrame cerebral. Ambos estaban en coma. Los rumores de lo que les había sucedido a Rob y Sophie se extendieron por la zona y todo el pueblo de Beikop estaba conmocionado. Nunca había sucedido nada así en el pueblo, no estaban acostumbrados a este tipo de cosas. Pero aparte de conmocionados, estaban asustados, especialmente los amigos de Robert y Sophie y la gente de la comunidad gótica o comunidades alternativas, porque pensaban que podían ser objetivo de próximos ataques. Mientras los dos estaban en el hospital, la policía investigaba los hechos y trataba de esclarecer qué había sucedido y el por qué de tan brutal ataque. Estuvieron en la escena del crimen. Había dos enormes charcos de sangre donde habían estado Robert y Sophie. Encontraron botellas vacías, que pertenecían a los grupos que habían estado ahí reunidos, que se llevaron como pruebas para realizarles un examen forense. El equipo forense fue llamado para analizar la escena y fotografiarla y recoger todas las pruebas posibles que ayudaran a identificar a los atacantes. La policía comenzó a interrogar a los testigos, personas que estuvieron en Stabilly Park la noche del ataque, para saber si habían visto u oído algo la noche del ataque o conocían a los posibles atacantes. Pero apenas consiguieron información. La gente no quería hablar. La policía pensaba que estos posibles testigos conocían o eran amigos de los atacantes y no querían meterlos en problemas o a lo mejor es que les tenían miedo. Todos los posibles testigos eran adolescentes, ya que era una zona que frecuentaba la gente joven. Así que el detective que investigaba el caso decidió meter en el caso a los oficiales más jóvenes para que interrogaran y hablaran con ellos. Se trataba de individuos peligrosos. Habían atacado a la joven pareja únicamente por su estética, sin ningún tipo de reparo. Por ello, la policía debía de encontrarlos cuanto antes para evitar más ataques. La estrategia de trabajar con los oficiales más jóvenes dio sus frutos y los testigos pronto empezaron a abrirse a ellos y a dar más datos, que fueron de gran ayuda. Finalmente, consiguieron los nombres de cinco integrantes de la banda que atacó a Sophie y Robert. Esta información se extendió por todo el área. Así que el 11 de agosto, aún durante el mismo día del crimen, tres de estos atacantes fueron detenidos y llevados a la estación de policía para interrogarles. Los otros dos se entregaron ellos mismos poco después. Los miembros de la banda eran Daniel Mallet, de 17 años, Joseph Holm, de 17 años, Danny Holm, de 16 años, que eran hermanos, Ryan Herbert, de 16 años y Brendan Harris, de 15 años. Eran todos adolescentes. No consiguieron sacar mucha información del grupo en el inicio. Lo negaban todo. Negaban incluso haber estado en el parque la noche del ataque. Pero dos de ellos, creo que los hermanos, reconocieron haber estado en el parque la noche de los hechos y haberse encontrado con Sophie y Robert. Tan solo admitieron haber pegado un único puñetazo a Robert e insistían que no tenían nada que ver con el ataque a Sophie Lancaster. Mientras los interrogaban, se estudiaron sus antecedentes y se descubrió que dos de ellos, Ryan Herbert y Brendan Harris, tenían un historial de violencia. No era la primera vez que hacían algo así. Ambos habían estado involucrados en otro ataque previo, en el que agredieron con patadas y puñetazos a otro individuo hasta dejarlo en el suelo. Pero en este caso, la víctima solo tuvo heridas leves. La policía recogió la ropa que llevaba cada uno de ellos durante el ataque para examinarla. Al parecer, especialmente en la ropa de Ryan Herbert, apareció sangre en sus vaqueros y en las deportivas que se veía a simple vista. Pero necesitaban analizarla, así que la ropa de los 5 fue enviada para un análisis forense. Entonces alguien dio una pista que parecía importante para el caso. Sophie y Robert, como ya he dicho antes, se pararon a comprar cigarrillos. Un testigo dijo haber visto a un joven en el mismo establecimiento lavándose las manos y la cara que tenía manchados de sangre. Sin embargo, al seguir la pista se dieron cuenta de que fue una mera coincidencia y que el joven que había estado allí no tenía nada que ver con el asalto. Su coartado debió ser muy factible para que lo descartaran totalmente. Así que era una pista que llevaba un callejón sin salida. En cualquier caso, la policía estaba prácticamente segura de que ya tenían a los culpables. Solamente tenían que demostrarlo. Con todas las declaraciones de testigos que habían juntado, tuvieron material suficiente para denunciar a la banda de los 5 adolescentes el 12 de agosto del 2007 por la agresión a Robert Molby. Debido a las declaraciones y a las lesiones de Robert, se pudo determinar que los 5 participaron en la agresión, que todos habían pegado puñetazos y patadas a Robert en algún momento. Pero desafortunadamente, de momento no tenían suficientes pruebas para condenar a los chicos por el ataque de Sophie. La policía estaba convencida de que la banda de los 5 adolescentes había sido responsable del ataque de Sophie, pero al no tener pruebas tangibles, no podían condenarlos por ello. Los testigos habían visto al grupo atacar a Robert, pero no a Sophie. Joseph Holm, Danny Holm y Daniel Mallet fueron liberados bajo fianza porque no tenían antecedentes. Sin embargo, Ryan Herbert y Brendan Harris permanecieron bajo custodia en una cárcel juvenil ya que ellos sí que tenían antecedentes. Robert y Sophie seguían en estado crítico. Ambos seguían en coma. Pero Robert mostraba signos de mejora y los doctores eran optimistas, pensaban que podía recuperarse. Sin embargo, el estado de Sophie era mucho peor. No mostraba ningún signo de mejora y los doctores le dijeron a su madre, Silvia, que si conseguía mejorar probablemente tendría daños cerebrales permanentes. La policía mandó a un patólogo forense para que examinara a Sophie y recogiera todas las pruebas que pudieran servir para el caso. Generalmente, los patólogos examinan el cuerpo de alguien ya fallecido, pero en este caso tuvieron que examinar a Sophie mientras seguía viva para establecer cómo fueron infringidas sus lesiones, ya que ella no nos lo podía decir. El examen debía realizarse lo antes posible, porque si no, las lesiones empiezan a curarse y son más difíciles de determinar. El resultado fue que los patólogos determinaron que sus lesiones habían sido causadas por múltiples patadas en la cabeza, puñetazos, pisotones y saltos hechas por más de una persona, mínimo dos. Y eso fue respaldado por otro testigo que dijo que vio a dos chicos atacando a Sophie. Los resultados del examen forense de la ropa de los agresores determinaron que en todas las prendas había restos de sangre, obviamente. Y en todas ellas la sangre era de Robert Molby. Sólo Ryan Herbert tenía restos de la sangre de Sophie Lancaster en su ropa. Aún así, la policía decidió condenar a los cinco adolescentes por el ataque de Sophie también, porque pensaban que estaban todos implicados. Mientras Robert, poco a poco, se recuperaba, Sophie se iba deteriorando. Seguía en muy mal estado. El día 21 de agosto del 2007, diez días tras el ataque, se le realizó un escáner a Sophie para determinar si tenía actividad cerebral. Los resultados revelaron que Sophie tenía una muerte cerebral. No había ninguna actividad cerebral, dejando a la familia de Sophie con la difícil decisión de desenchufarla del soporte vital. Los padres de Robert le llevaron a la habitación de Sophie para que se despidiera de ella. Pero la hemorragia cerebral había dañado el cerebro de Robert y él no podía procesar bien el hecho de que Sophie estaba muriendo. Al verla quedó totalmente devastado, pero tras abandonar la habitación, lo olvidó todo. De modo que sus padres tuvieron la difícil tarea de tener que volvérselo a explicar. Tracy, la madre de Robert, comenta que, debido al daño cerebral que sufrió Robert, en cierto modo se le negó una despedida digna de Sophie. Y creo que tiene razón. El 24 de agosto del 2007, trece días tras el ataque, se apagó el soporte vital de Sophie Lancaster, resultando así en su muerte. Ahora que Sophie Lancaster había muerto, cambió el enfoque de la investigación. Ya no era una investigación por asalto, sino una investigación por asesinato. La policía tuvo que volver a interrogar a todos los chicos de nuevo, esta vez bajo presunción de asesinato. Al ver el giro que había dado el caso y que ahora se trataba de un asesinato, los chicos estaban más dispuestos a hablar y contarle a la policía lo que sucedió exactamente. Brendan Harris, de 15 años, declaró que le dio puñetazos y patadas a Robert Mulvey, pero no a Sophie Lancaster. Dijo que Ryan Herbert fue quien atacó a Sophie. Cuando interrogaron a Ryan Herbert, de nuevo, se limitó a decir sin comentarios durante todo el interrogatorio. Sin embargo, las pruebas forenses de su ropa determinaron que Ryan fue una pieza clave en asesinato de Sophie, ya que Ryan tenía sangre en el interior de sus pantalones y deportivas, por lo que se podía deducir que estuvo saltando sobre Robert y Sophie mientras ellos sangraban. La policía tenía ahora una cantidad de prueba sustancial contra Ryan Herbert, convirtiéndolo en el sospechoso principal del asesinato de Sophie. Mientras estaba bajo custodia, la policía estaba monitorizando sus llamadas. Hizo una llamada a su madre y él y su madre entraron a discusión sobre el ataque y el asesinato de Sophie. No se sabe la conversación exactamente, pero fue algo así como que ella le dijo, no te preocupes, si no estás involucrado en el ataque de Sophie, todo saldrá bien. Y Ryan le respondió, sí estoy involucrado en el ataque y el asesinato de Sophie Lancaster, lo que confirmó la policía sus sospechas. Aunque tenían todas estas pruebas contra Ryan, él seguía negándolo, diciendo que él no había atacado a Sophie esa noche. Así que la policía consiguió aún más pruebas cuando colocaron escuchas a la furgoneta que trasladaba a Ryan Herbert y Brendan Harris a la cárcel juvenil. Escucharon la conversación en la que ambos hablaban sobre el asesinato de Sophie y escucharon a Ryan describiendo cómo golpeó la cabeza de Sophie como un balón de fútbol, como dijo él. Pero aunque Ryan era el principal sospechoso del asesinato, la policía aún así quiso inculpar a los cinco del asesinato de Sophie el 6 de septiembre del 2007, así como del ataque a Robert Mulvey. A principios de noviembre, Robert se había recuperado lo suficiente como para poder abandonar el hospital. Sus heridas físicas poco a poco se iban curando, pero sufrió daños cerebrales y evidentemente emocionales. Afortunadamente, estuvo lo suficientemente bien como para acudir al funeral de su novia Sophie el 12 de noviembre del 2007. Al funeral acudieron multitud de miembros de la cultura gótica desde distintos lugares del país, demostrando su apoyo a la familia y su rechazo hasta este crimen de odio. Esa gran familia se reunía para darle el último adiós a Sophie. El juicio por el asesinato de Sophie Lancaster se fijó en marzo del 2008. Ni siquiera había comenzado el juicio y el equipo legal de Ryan estaba intentando cambiar la condena por asesinato a condena por homicidio involuntario, diciendo que tenía una menor responsabilidad porque era supuestamente autista. Los detectives del caso trajeron a un experto en autismo para que evaluara a Ryan Herbert para determinar si era de hecho autista, sin embargo concluyó en que no. Que no era autista, solo era un intento desesperado el equipo legal de Ryan para reducir su condena por el asesinato de Sophie. El juicio comenzó el 10 de marzo del 2008 en la corte de Preston Kurt. Y los cinco fueron acusados tanto de la agresión de Robert Malby como del asesinato de Sophie Lancaster. Sin embargo, el primer día de juicio, Ryan Herbert, quien siempre se había declarado inocente y decía que no había atacado a Sophie, sorprendió declarándose culpable de su asesinato. Tras la confesión de Ryan, la policía decidió retirar los cargos contra tres de los chicos, Danny y Joseph Holm y Daniel Mallet, ya que no tenían antecedentes. La policía pensaba que ninguno de los tres tenía nada que ver con el asesinato de Sophie, tan solo con la agresión de Robert. Sin embargo, Brendan Harris todavía seguía acusado de asesinato porque la policía creía que él sí que había estado involucrado en el asesinato de Sophie, ya que era más violento. Brendan se declaró culpable de la agresión a Robert, pero no culpable del asesinato de Sophie. Dijo que no tenía nada que ver con el asesinato y que había sido únicamente Ryan Herbert. La acusación presentó al jurado lo que ellos pensaban que había sucedido la noche de los hechos. Dijeron que Robert y Sophie, tras pasar la tarde en casa de su amigo, volvían para su casa sobre las 11.40 de la noche, el 10 de agosto del 2007. De camino, pararon a comprar unos cigarrillos donde conocieron a ese grupo de chicas jóvenes con las que entablaron una conversación y que estaban muy interesadas en la apariencia de Sophie y de Robert. Y con estas chicas se fueron a Stabilly Park. Tras esto, el grupo con Sophie y Robert fueron a la zona del skate park en el cual, en ese momento, los cinco asaltantes ya estaban en el parque. Dos de ellos habían estado bebiendo, no se dice quiénes, aunque lo puedo suponer, y otros habían tenido relaciones sexuales con chicas en el parque aquel día. Mientras Robert y Sophie charlaban de buenas con el grupo de chicas, los cinco asaltantes ya estaban discutiendo cómo iban a dar una paliza a Robert Mulvey por cómo iba vestido. Según algunas fuentes, Brendan Harris fue el primero en darle un puñetazo a Robert, iniciando el ataque. Los demás se incorporaron dándole puñetazos y patadas también hasta que quedó inconsciente en el suelo. En este momento, los cinco abandonaron la escena del crimen y dejaron a Sophie, que acababa de presenciarlo todo, y se colocó sobre Robert para sostener su cabeza mientras suplicaba ayuda. La acusación sostiene que entonces Ryan Herbert y Brendan Harris decidieron darse la vuelta y atacar a Sophie también, mientras ella estaba de rodillas e intentaba proteger el cuerpo de Robert. Le dieron patadas, puñetazos, pisotones y saltaron sobre su cabeza. Fue un ataque brutalmente violento. Brendan, por su parte, seguía manteniendo que no había tenido nada que ver, que fue únicamente Ryan quien atacó a Sophie. La defensa de Brendan dijo que no había pruebas forenses que situarán a Brendan en el ataque a Sophie. Lo cual era cierto, pero la acusación presentó otras pruebas. Un testigo dijo que vio a dos chicos atacar a Sophie, no a uno. También estaba la declaración del patólogo que confirmó que Sophie había sido atacada por dos personas. Las marcas de suelas que tenía en la cara eran de dos personas diferentes. Con todas estas pruebas, el 27 de marzo del 2008, Brendan Harris fue declarado culpable del asesinato de Sophie Lancaster. La sentencia se presentó un mes después, así que en el 28 de abril del 2008 se les condenó a ambos a cadena perpetua. El juez recomendó a Brendan que cumpliera al menos 18 años de prisión y a Ryan 16 años y 3 meses. Los demás fueron condenados por el ataque a Robert Mulvey. Daniel Mallet fue condenado a 4 años y 4 meses de prisión y los hermanos Joseph y Danny Holm a 5 años y 10 meses cada uno. En junio del 2008, ni siquiera dos meses después de la condena, los 5 estaban apelando a sus sentencias porque les parecían demasiado severas. En octubre de ese mismo año se revelaron los resultados de las apelaciones. Ryan Herbert fue el único con éxito en su apelación y su condena se redujo de 16 años y 3 meses a 15 años y 6 meses, así que le restaron 9 meses de su sentencia. El equipo legal de Ryan mantenía que la condena que le habían impuesto era demasiado severa ya que él se había declarado culpable del asesinato de Sophie. Demasiado severa. Por declararse culpable de matar a una mujer que está de rodillas suplicando ayuda. Demasiado severa. Una mujer que no la ha provocado en nada y no ha hecho nada. Demasiado severa. Sin embargo, los demás no consiguieron ninguna reducción de sus condenas y yo que me alegro. Tras la trágica muerte de Sophie, Silvia no quiso que el nombre de su hija se olvidara, ni que hubiera muerto en vano. Silvia está realizando una labor increíble. Creó una organización benéfica a nombre de su hija, conocida como la Fundación Sophie Lancaster o la S.O.P.H.I.E. Stamp Out Prejudice Hatred and Intolerance Everywhere, que traducido sería Erradicar el prejuicio, odio e intolerancia en todas partes. Esta fundación organiza eventos, campañas y actividades para la recogida de fondos y uno de sus objetivos es educar a la gente joven sobre los crímenes de odio y cómo la gente de distintas subculturas, como los góticos, deben de ser tratados como los demás. Es muy bonito que Silvia haya intentado sacar algo positivo de todo esto y se haya volcado para crear concienciación contra este tipo de crímenes. Trabajan en escuelas, universidades, prisiones, educando a los más jóvenes. Os voy a dejar unos links de la fundación en la descripción por si queréis aportar para la causa. Tienen muchos merchandising y todo lo recogido va para realizar estas labores de concienciación. Si no queréis comprar nada, podéis hacer simplemente una donación. Vamos, Silvia está haciendo una labor increíble. Hay muchos famosos que están apoyando la causa porque pertenecen a estas subculturas y os recomiendo que al menos le echéis un vistazo porque creo que es muy interesante lo que está haciendo esta mujer y cómo ha enfocado toda su desgracia en sacar algo positivo y en ayudar a los demás. Es la solución que nadie tiene en cuenta nunca. Educar a la gente. Educar a la gente para que no sean unos ignorantes y te peguen una paliza porque has vestido distinto a ellos. Robert, por su parte, declara que cuando vio el ataúd de Sophie fue cuando tocó fondo, cuando se dio cuenta de todo y se aisló del mundo. Estuvo mucho tiempo sin salir a la calle y no quería tener contacto con nadie. Se odiaba a sí mismo. Dijo que hubiera preferido que Sophie saliera huyendo y le hubiera dejado morir ahí. Es evidente que la experiencia fue traumática para él. Declaró que antes del ataque era una persona optimista y que tras los sucesos perdió completamente la fe. Pero al final consiguió volver a ser él mismo porque tras el ataque había conocido a mucha gente buena. Diez años después de que comenzara sus estudios, justo antes del ataque, en 2017, Robert consiguió acabar sus estudios de arte, a pesar de las secuelas mentales que le había dejado el ataque. Se han realizado varios reportajes sobre el caso. Os voy a dejar una película documental llamada Murdered for Being Different, que contó con la supervisión de Robert, sus padres y la madre de Sophie. Está en inglés sin subtítulos. Pero os advierto que es muy triste de ver. Es precioso como cuentan la historia de amor de Robert y Sophie. Pero viendo cómo acabó la historia, os va a dar muchísima pena. No sé por qué me afecta tanto este caso. Creo que en el fondo me recuerda a una época que hemos vivido mis amigos y yo. Y en el fondo me identifico e identifico a otros amigos y amigas con Sophie. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Creéis que las sentencias tendrían que haber sido más duras? ¿Realmente creéis que fueron demasiado duros con los adolescentes? No, ¿verdad? Aún a día de hoy, el porcentaje de crímenes de odio es alarmantemente alto. Hay que aprender a respetarnos los unos a los otros, educar a los demás. No se puede discriminar a la gente por su estética, su raza, su orientación sexual, su sexo, su color de piel... Ya basta. Sophie se ha convertido en un símbolo de amor y tolerancia. Hay que mantener viva su memoria. Visitar la página de la Fundación, compartir su historia y, sobre todo, denunciar este tipo de comportamiento. Me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales. Os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y os respondo siempre. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!